...que incluso el otoño empiece a sentirse un poquito más. La semana pasada tuvimos valores muy altos, un fin de semana de hecho con un ambiente caluroso, temperaturas cercanas a los 30 grados y para estos días la probabilidad de precipitación otra vez estará rondeando el centro de la República Mexicana, también hacia el sur, con algunos chubascos ocasionales, precipitaciones que van a empezar a incrementar y la temperatura al menos durante este día con un ambiente templado. 25 grados la máxima, cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Le adelantaba la probabilidad de precipitación otra vez durante la tarde, también por la noche, esperando una temperatura de 17 grados con un ambiente fresco y el cielo mayormente nublado. Considere la precipitación, cárguese paraguas, espero que no lo haya guardado. La temperatura también, como podemos observar, baja un poco en comparación a los otros días donde alcanzamos los 29 a 30 grados. Mañana martes y próximo miércoles, mayormente nublado con tormenta eléctrica, la probabilidad de precipitación mínima de 15 y máxima de 24 a 26 grados. Se mantiene este ambiente templado durante la tarde, mucha humedad. Esperamos lluvia también para este próximo jueves, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, con 25 grados como máxima. Prográmese ante esas jornadas de precipitaciones, sobre todo al finalizar la tarde o bien. Durante la noche esperamos esta lluvia. Ecatepec, Texcoco, Nesa, Enchalco, Tlanepantla, Tizapan y Naucalpan. Cielo mayormente nublado con tormenta eléctrica. Esperamos más lluvia. La temperatura máxima alcanzando los 23 a 25 grados. Es el panorama para esta jornada. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más. Muy buenos días. Gracias.